Sí, gracias por este contacto desde la provincia de Granma. Me encuentro en el seminternado 4 de abril y es que en todos los centros educativos del territorio se están desarrollando diversas actividades para conmemorar este aniversario 150 de la primera constitución de Cuba en la Asamblea de Guaymaro. Y es que hoy 10 de abril es un día simbólico y especial, ya que será proclamada nuestra nueva constitución, refrendada por los cubanos el pasado 24 de febrero. Y me encuentro aquí con la profesora Yolanda Guerra, quien nos estará comentando sobre las actividades que se han preparado hoy en este seminternado para celebrar la fecha. Coménteme. Hoy nuestros pioneros van a patentizar una vez más, como hizo nuestro pueblo, el pasado 24 de febrero, nuestra constitución. Y desde la hora de la mañana, en todo el resto del día, las diferentes aulas realizarán charlas sobre esa gran fecha del 10 de abril, la Asamblea de Guaymaro, en el poblado de Camagüey. Se realizarán debates, encuentros de conocimientos entre los grupos de quinto grado, un grado que se encuentra en perfeccionamiento y así nuestro centro. Se realizarán dibujos sobre la alegórica fecha, entre otras actividades que estaremos realizando, como bien dije, durante todo el día de hoy. También los pioneros estarán recordando a los patricios que estuvieron allí en Guaymaro, que forjaron nuestra primera constitución, y en especial a Carlos Manuel de Céspedes, el padre de todos los cubanos, quien fue electo presidente. Le doy las gracias a Yolanda, así las más jóvenes generaciones de granmenses ratifican su continuidad al proceso revolucionario que hoy defendemos. Soy Celia María Reyes Casate, desde la provincia de Granma.